Mitos Presenta Una camioneta que se encontraba estacionada en un taller de mofles ubicado en las inmediaciones de la Residencia Oficial del Gobernador de Michoacán fue presa del fuego la noche de este miércoles Versiones de vecinos señalan que al parecer la unidad fue incendiada alrededor de las 22.50 horas por desconocidos que habrían arribado al lugar realizado el ataque y de inmediato huido en un automotor El taller de mofles se ubica sobre el limamiento sur de Morelia a escasos 200 metros del inmueble conocido como Casa de Gobierno en la colonia Oviedo Mota Los cuerpos de urgencia y la policía arribaron al sitio en cuestión de minutos y rápidamente procedieron a sofocar el fuego que dañó parcialmente la referida negociación Agencia Cuadratin 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 Gracias.